El golfista estadounidense Tiger Woods sufrió un grave accidente automovilístico al impactar su camioneta contra otro vehículo, por lo que luego de ser rescatado tuvo que ser sometido a una operación de emergencia. La razón, de acuerdo con la cadena CBS, Tiger habría sufrido severos daños en sus piernas, aunque todo apunta a que su vida no corre peligro. Tiger Woods tuvo un accidente automovilístico esta mañana en California, donde sufrió múltiples lesiones en la pierna. Actualmente está siendo operado, le agradecemos que respeten su privacidad y apoyo, fueron las palabras de Mark Steinberg. El accidente se registró hacia el norte de Los Ángeles, California, por Hawthorne Boulevard, en Blackhurst Road. El también multiganador del PGA Tour fue rescatado por bomberos y paramédicos del condado de Los Ángeles, incluso tuvieron que apoyarse de diversas herramientas tras haber quedado atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Hace apenas dos días, en una entrevista con la CBS, Woods puso en duda su participación en el Masters de Augusta, debido a una reciente cirugía en la espalda. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.